Aquí te pone Tú me has dicho arcoseno, te voy a hacer un arcoseno, un par de arcoseno y un par de arcoseta en esto Yo esto lo di, la última vez que lo miré fue en el año 1969, ¿vale? ¿Por qué me acuerdo? De esta, otras cosas, de esto te acuerdas porque la he hecho ya le he pasado todos los años, pero de esta que no la he hecho porque la hace hacer ¿Quién no quita a nosotros que no ha mirado eso antes? Ahora le dije lo otro ¿Por qué te lo digo yo? No, vale A ver, arco tangente, arcoseno, la derivada es 1 partido raíz de 1 menos lo que sea al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo aquí? Yo lo que tengo aquí es Algo al cuadrado, ¿sí o no? Y ahora lo que necesito para integrar es tener la derivada de x cubo aquí ¿Cómo la consigo? Pues se lo tengo que meter un tercio aquí y un 3 aquí ¿Cómo te ha quedado? ¿Vale? Y ya está, y la integral de esto es del tirón, arcoseno de x cubo ¿Vale? ¿Otra? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha pasado matemáticas de ciencia? Hay gente que lo hace por... Cambio de variable Yo, mi profesor por lo menos para comedia me lo explica así Dice, el cambio de variable sirve cuando no lo ve y tienes que probar Pero si lo ve Pero esto es un cambio de variable realmente Lo que pasa es que yo soy así de chulo Y soy tan chulo que hago los vídeos sin mirar O sea, a mí me da todo el ejercicio y te lo explico ¿Vale? No como otro que lo tienen que preparar, lo tienen que montar, lo tienen que... ¿Vale? Yo no, yo... A mí me da todo el ejercicio Explícame esto, yo te lo explico en el momento Aquí no hay trampa ni cartón en estos vídeos No como en otro que lo prepara, lo monta Le pone efectos especiales Es que es Hombre, es que si no, no salen en la tabla de mejores profesores online Claro Al menos hablas en castellano ¿Sí, no? Bueno, depende porque si me hablan Yo estoy en México Ese efecto es muy poco chévere Me dicen... Eres tú como... Es un huevón ¿Cómo son los insultos mexicanos, Iba? ¿No lo sabes? ¡Pinche pendejo! Bueno, esto es lo mismo Esto es lo mismo porque tienes del tirón Elevado a X al cuadrado Y la derivada de elevado a X es elevado a X Así que como tienes la derivada, esto es del tirón ¿Vale?